¿Qué te ha visto desde la pantera? Aquí TKMKPK Jugando a Grand Theft Auto V y salimos De primeros Cosa que me gusta Bastante Y pues nada, estamos en una carrera llamada Acrobacia en el embarcadero Creo, Karen en el Embarcadero, y somos Solo 5, pero bueno pues Se va a intentar dar todo lo posible Para ganar, que no se si la ha jugado O sea, la he jugado seguro, pero No se si la ha grabado La verdad, pero bueno Os la coméis de nuevo y ya está No se, pues nada Vamos a ver que tal nos sale Si que la he jugado, porque me acuerdo de estos bolos Bueno, eso no son bolos, son No, eso si que son bolos Lo que no son bolos, son las bolas de bolos ¿Sabes? Que se llaman boliches Creo, no lo se la verdad Creo que se llaman boliches, no lo se Si sabes el nombre de los bolos Ponlo en los comentarios Y así lo sabré Pero creo que se llaman boliches No estoy muy seguro, pero creo que sí En fin Continuamos por la carrera Con el proto Como digo, solo somos 5 Así que no somos muchísimos Pero tampoco somos pocos Somos, bueno, normal Tampoco me voy a quejar, ¿sabes? Por ser el 5 Mira, no está mal Y también la carrera Es a 3 vueltas Como siempre Y la verdad es que me gusta mucho Porque ya la he jugado Y sé como es Pero solo la he jugado una vez Así que no me acuerdo Y me gusta mucho Porque tiene muchas curvas Y es en plan más circuito Que otra cosa, ¿sabes? Pero bueno Vale, cuidado Vale, ahí vienen las pelotingas No me toquéis la pelota En fin Vamos Corremos Y saltamos por aquí Vale Pues vamos primeros Con bastante diferencia En la primera vuelta Habrá que ver Aquí aceleramos un poquito Vale, perfecto La gata Habrá que ver en la segunda vuelta Y en la tercera 6 segundos Le saco al segundo No está nada mal Bueno, al segundo Al tercero y al cuarto Le saco 6 segundos Al que no le saco 6 segundos Es el que le saco al último Que le saco 10 Pero bueno Pues eso Continuamos Ok Buena tomada de curva Perfecto Y ahí están saltando ya Los que van atrasados O sea, los que van detrás de mí No los que van atrasados Sorrey si parece que los he insultado Pero no Vale Y esta es la carrera O sea, no tiene más complicaciones Bastante corta, la verdad 2 minutos 15 Que dura Aproximadamente la carrera Un poco más Perdón O sea, menos Que diga Vaya hostia Me acabo de dar O sea, 2 minutos 10 Durará Digo yo Que he dicho 2 minutos 15 Porque he visto el tiempo Ponía 2 minutos 15 En 5 segundos después de haber acabado Así que no dura Se han tirado los bolos estos Así que cuidado Así que no No puede Vale Vamos por aquí Por la bifurcación De este puente Y Pues la verdad es que Está bastante bien hecha Esta carrera Me gusta mucho Así Tono naranja y azul Por la playa de ¿Cómo se llama? De Pucci Creo, ¿no? No sé La que es En realidad Es la de Santa Mónica La playa de Santa Mónica Aquí están los ángeles En fin ¿Cómo lo sé? Pues no La verdad es que no lo sé Pero no No me lo tengo ahí en cuenta No sé cómo lo sé Vale ¿Por aquí? ¡Cuidado! Vamos para atrás Vamos para atrás Vale Dios Qué suerte he tenido Qué suerte No, tío Vale Tranquilo Este tío Yo lo pillo Bueno, espérate Vale Se la acaba de pegar Ah, no What the fuck? Se la está pegando con todo Y no se cae, tío Este tío es super mal El tío que sé Que era super mal ¿Sabes? Madre mía ¿Lo pillaré? ¿O no lo pillaré? Madre mía Esto me encanta O sea Me encanta Super velocidad Y en plan esquivando las goles Eso me encanta Parece super activo Este tío yo creo que es Yo creo que es hacker Las cosas que está haciendo No son normales ¿Sabes? Vamos Creo que Le he cagado un poquito A osprenar O sea He frenado demasiado Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya la caballa Vale Estamos Ahora mismo me iría bien En rebufo Pero no me gusta En rebufo Yo quiero ganar Legalmente Con mi coche Además es el que más corre Así que Yo creo que no tendría Ningún problema Pero creo que Han chetado El centorno Porque no recuerdo Que corriera tanto El chaval Fijaos como corre El centorno ¿Sabes? Vale Vamos Vale Cercionar Perfecto Lo pillaré Lo pillaré O no lo pillaré Madre mía Es que parece que se choca Pero no ¿Sabes? Tío es terminito Vale Buena curva Perfecta curva Diría yo Vamos por aquí Lo adelantamos Perfecto Llegamos al turbito Vamos Bueno, esto no sé Si quedo segundo No me lo tengáis en cuenta Porque este tío Es bastante bueno Vale Antes Ahí se han comido Más bolos Vale Vale Vamos Vamos Vale Perfecto Y ahora Cogemos esta curvita Frenamos Vale Bien Lo hemos pillado muy bien Pero creo que he frenado demasiado Me va a pillar Es que lo estoy viendo en mi mapa Y parece que me va a pillar Parece que me está Es que míralo Está ahí Está ahí tío Me está pisando a los talones Vale Cuidado Vale Y saltamos por aquí Perfecto Cuidado que no nos pase otra vez Lo mismo que Que antes con el looping Que antes nos Nos fuimos A la verga Vale Cuidado 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 Vale 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 Lo hemos pillado perfecto Y se ve que el tío de atrás también Cuidado Vale 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 mierda de curva Vale mierda de curva Salte de ahí No Fuck 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 Vale Vale Suerte que se la ha pegado tío Si no me habría pillado Pero de canteo Me habría pillado Pillado Uff Chaval Suerte que se la ha pegado Vale Vamos Vale bien Perfecto Perfecto Cogemos esta curva Hacia la izquierda Y ya casi hemos terminado Vale pues Que yo recuerde Solo la he jugado Una vez esta carrera Y no la he grabado Así que perfecto Vale Vamos Vamos Y vamos Vale perfecto Cuanto le sacó al Oh Esos son los últimos O sea Ese es el último Le saco dos minutos Tío Y diez O sea Trece segundos Al segundo Impresionante Tío Pues nada Espero que os haya gustado Esta carrera A ver Por el vídeo Comentarios Comentarios Suscribos en mi canal Si no estáis Le dais Si os ha gustado Una serie de los últimos Intimente Bastante Espero que os haya gustado Ese tío me quería chocar Pensando que era con contacto Pero no era con contacto Crack Venga va Hasta el siguiente vídeo Y Adiós Adiós Adiós